¡Hola chicas! ¿Cómo están estos días? Bienvenidas y bienvenidos a mi canal A los chicos y chicas que me ven En este video, como bien dice el título, voy a hablarles acerca de mi canacita de maquillaje para esta semana En realidad, voy a bajar el volumen acá En realidad la canacita de maquillaje la estoy grabando casi a mitad de semana, no, literal Porque hoy estamos miércoles, lamentablemente en el fin de semana no he podido grabar nada Bueno chicos, vamos a empezar Les comento que mi canacita de maquillaje esta vez está muy recargada Está con bastantes cosas Y esta vez he elegido este bolsito de acá Que se lo he prestado a mi mamá Y no sé si en la pantalla lo verán pequeñito, pero es grandazo, es bien amplio Bien amplio y cabe, miren Un montón de cosas, hasta puedo meter acá cosas de limpieza, no sé, más cosas acá puedo meter Pero bueno, antes que nada Quería agradecerles mucho a aquellas personas que constantemente me están, me dejan comentarios Son constantemente varias las chicas que me comentan Así que, bueno, nombrarla una sería imposible Imposible, pero vamos a ver En mi En mi canal Voy a responder todos, toditos, toditos los comentarios Y a veces me demoro, sí, pero como que me doy mi tiempito, ¿no? Para poder contestarles a cada uno, no leerlos todos detenidamente A ver, vamos con mi último video que es Vamos con el maquillaje Smokey Eye Que es uno de mis últimos videos también Vamos a ver que cargue Voy a mandarle un besote gigante A una chica muy linda que tiene su canal de YouTube Y voy a dejarla en la cajita de información para que se den una vuelta y la visiten Porque es una chica tan fresca, tan así como Ay no sé, tiene unos ojos lindísimos también Y me gusta porque habla, no solamente tiene videitos de maquillaje Sino también tiene videos en los cuales habla, charla con nosotras De cosas, de temas Y sé que yo en general no soy mucho de comentar Pero siempre, siempre me meto a sus canales, chicas Y les doy manito arriba, aunque sea, aunque no comento Les dejo siempre el like Y nada, quiero mandarle un besototote a Yaya del canal Más charla que make up Porque ella siempre habla, habla, nos cuenta sus cosas, todo bien Es bien chévere, una chica muy muy linda Besote también a Equirita Love Equirita Love es una chica muy linda, muy sencilla La noto así en sus videos, súper súper también linda Y también tiene su canal de YouTube Así que se los dejo también en la cajita de información Para que se den una vueltita Ella tiene mucho más tiempo en este tema de YouTube, creo que yo Y en realidad sus videos son más informativos De temas de salud, de belleza, tutoriales Y también hace como hauls de productos de natura Porque ella también es una natural hogar Luego un besote también a Magali La Chida Un besito grandazo Gracias por comentar mi último video A Josie Chévez Josie Chévez también es una chica de Guatemala Muy linda Pero ella radica en Estados Unidos Y también tiene su canal Que se llama Josie Chévez Como ella Y nada, dense una vueltita también por su canal Lo dejo también en la cajita de descripción Para que la visiten Y también le mando un besote gigante A c.cariño1 Muchísimas gracias por verme Y por siempre estar comentándome Siempre leo tus comentarios Ah, bueno Y ella me dice que le ha gustado el video Del maquillaje Pero como que le da un poco más cuando yo charlo Así que voy a grabar un videito De maquillaje Como haciendo una charla con ustedes Explicándoles Y también al canal Moda y Moda Un besote Muchísimas gracias también por verme Y hasta ahí quedaron mis comentarios De mi último video Voy a tratar de hacer eso En mis últimos En mi último video que he subido Voy a entrar Y voy a mandarle saludos A todas las chicas Que me dejen sus comentarios acá A ver Vamos a ir sacando así Ah, esta semana Estoy utilizando como Blush Blush Contouring Este, que es más Le voy a sacar la caja Porque no sé para qué tengo la caja Y es de la marca Corres Corres tengo entendido Que es una marca tipo Cruelty Free Que es una marca Que es hecha con productos naturales Por ejemplo Arroz Polvo de arroz Cosas súper súper naturales Y en este caso El color que yo tengo Es el Orange Brown Que espero que ahí se pueda ver Y no es mate Chicas Es un color Bien naranjoso Pero que a mí me gusta Me gusta como queda en mi piel A ver Les voy a mostrar el swatch De repente una chica más blanquita Que yo le puede quedar Un poco más resaltante Pero a mí me gusta Así tal cual Como está este color Y como rubor También queda excelente Chicas Así que Me gusta Me está encantando mucho Este blush Y para aquellas chicas Que deseen adquirirlo Esto lo hice a través De la página Extraberrynet.com Y también les dejo El link en la cajita De información Si es que logro encontrar Este en particular Se los dejo Pero les comento Que esta página Constantemente está actualizando Actualiza los productos Porque se agotan Y luego vuelven a renovar Así que voy a Tratar de dejarles el producto Y lo contrario Les dejo el link De la página Para que se den una vuelta Kit de cejas de Level Como siempre Este es un producto Que lo repito Todas Todititas las semanas Y que Como verán Ya la cerita Ya se me está terminando Así que Voy a tener que utilizar Solamente lo que es Las sombritas Y bueno Esta de acá También Me gusta utilizarla Este tonito De acá Como marroncito Beige Este Clarito Me gusta utilizarla Bastante Bastante Como tema Este Como transición Para hacer las transiciones Por ejemplo Hoy día Lo he utilizado Para hacerme acá La El tema Del arco Luego poder Este Difuminar bien Con un tono Un poquito más claro Y bueno En fin Jugar con los colores Jordana Y es este tono De acá Rosita Muy lindo Que da un tono Súper natural No es muy muy pigmentado En el sentido De la tonalidad En sí De repente Una chica Un poquito más blanca Que yo De hecho Que les va a quedar Así súper resaltante Pero en mi caso Mi tono de piel Solo da una especie Así como de colorcito Y eso está bien Porque No es tan Pigmentado En ese sentido Y el tono Del que les estoy Hablando Es el 17 Rouge Espero que Lo puedan Observar La base De siempre Que es la de natura Mezclada Con una de Elf Para Este Tener mi tonalidad De piel Estoy tratando De manejarla Este Con paciencia Agregándome Poco producto Para Que Se pueda difuminar Más fácilmente Esta base Y Este Luego Sellarla Con Con polvos Mi canastita De maquillaje Este labial Que No sé Si aún Lo han visto En algún Hall De lo contrario No sé Para cuándo Lo tendré Disponible En el canal Y es El tono Vino Cautivante Es de Essica Y es De la línea HD No sé si Ahí lo puedan Ver Pero Vamos a mostrar La barrita A mí Me fascina Por los tonos Marrones En general Todos los tonos Oscuros Siempre Siempre Me llaman La atención Y creo que Desde mucho Tiempo atrás No en esta época Siempre ha sido así Y este tono Me encanta Me fascina Este tono Y como es que Pigmenta Vamos a ponerlo Por acá Que me encanta Como es que Pigmenta Pigmenta Muy bien Y La verdad Que para el precio Está muy económico De labios Esta semanita Estoy utilizando Este de acá Que es de la marca Pupa Que no se los quiero enseñar Porque es parte De mi Project Pam Y como que Quiero dejar eso Ya por el próximo mes Por cierto El video De Project Pam Ya lo grabé Del perteneciente Al mes de agosto Voy a darme un tiempo Para editarlo Este fin de semana Y posiblemente Estará La próxima semana Ya en el canal Y está actualizado Hasta la última Semana De agosto Y entre los productos Que están En este proyecto Este de acá Es un labial Natural Les voy a hacer El swatch Eso sí Para que puedan ver Como es la La pigmentación Que van a ver Que es un tono Súper Súper Este Natural De la línea Abón Extra Lasting Es básicamente Polvo compacto No es este No hay más El tono es Medium Deep Medium Deep es Y nada Es un tono Que me Me agrada bastante Para esta estación Como corrector Voy a seguir utilizando El de Natura Que lo utilizo Netamente Para hacer El triangulito Acá En la parte De la ojera Por ahí Alguna Que otra Imperfección Que corrijo Y nada más Como sombrita Voy a estar Utilizando La Over the Taupe De Sense Y que básicamente Es un tono Es un tono Vino Vino Morado Que raro No Si a mi no me gusta Para nada Estos colores Miren que El parentesco Entre estos dos Es casi casi igual Solamente que este es un poquito Más morado Y este es un poquito Más tirando al amarronado Así que nada Este tono me encanta También me gusta Un montón Para utilizarlo Al diario Y se lo mostré A mi amiga Rosita Mi amiga Rosa Y también le encantó Esta que constantemente Estoy utilizando En mis últimas canacitas Esta de acá Es la de Lebel Es la color pasión Y Que la estoy utilizando Mucho Mucho Estos Esta temporada Y me encantan Estos tonos de acá Los tonos marroncitos Con doradito Me gusta Utilizarlo Para diario Y es Lindísima Lindísima Esta paleta Me gusta bastante Incluso como sombra Cuando quiero hacerme un ahumado Y creo que ya está en mi canal Disponible el ahumado Que me hice Con este Delineador De lo contrario Ya estará prontito En el canal Si no Les dejo por acá El link Para que se vayan Y se den una vueltita Por este Ese video Es mi primer video Que hago con un fondo Así medio movido Así que Voy a seguir practicando Chicas Porque en el video Anterior Si estaba medio raro Pero es un tema De edición Que con el tiempo Se puede ir solucionando Así que por ese lado No hay problema Y este Y nada Este de acá Del que le estoy hablando Es el tono Metal C Black De Saison Como delineador De ojos Estoy utilizando Este de acá Esta semana Este es el Creamy Eyeliner De Elf Y que es en el tono Black Y que vean Como va el avance Hasta ahora No sé si se va a poder observar Pero está bastante Bastante avanzado El tono Que tengo Es el Black Y este también Lo adquirí a través de la página IR.com Y bueno Lo estoy utilizando Bastante Y con la brochita De delinear De Real Techniques Estoy que lo Que lo trabajo Y me echo Este delineado Un poco más Pestañas Utilizando en este tiempo La Big An Impact De Avon Que el cepillito Voy a mostrar Sale un cepillo Bien Anchote Súper grande Estoy utilizando Este de acá Que es de Elf Y es el tono Peachy Chicky Y miren Este tono Que lindo Algunas chicas Hasta como sombra Lo utilizan Mojadito Mojado el pincel Y así es la tonalidad Que deja Voy a ponerlo Por acá Miren Me gusta Me encanta Como es el pigmento El delineador Black es Black Creo que es No es el tono Blackout De Avon Y que pigmenta Una barbaridad Pigmenta mucho Mucho Y es como Un delineador En gel En lápiz Y creo que Por eso es que Pigmenta tanto Y estoy utilizando Esta Esta tonalidad De sombrita Esta semana Y no sé Si en la pantalla Creo que se está Viendo como azul Pero en realidad Es un morado Y es el tono Uy no lo tengo De la mano Pero es de la colección De Justin Bieber La Beauty Beats Y miren La tonalidad Que linda Muy linda Todo para esta semana En mi canacita De maquillaje Espero que haya sido De su agrado Como siempre Redes sociales Las dejo En la cajita De información No se olviden De darle like Y dejarme Su comentario Para de repente Mandarle saluditos En el próximo video Y si quieren Que les mande saludos También déjenmelo En la cajita De comentarios Para yo Tenerlo Para mi próxima Canacita de maquillaje Apuntadito Y anotadito Para mandarle saludos Y muchas gracias Por estar ahí Chau chicas Chau chau